El ex policía William Vladimir Ramón Calderón fue detenido por los agentes policiales peruanos en Tumbes, zona norte del país vecino, luego de un trabajo de cooperación con sus pares ecuatorianos. El sujeto era considerado el octavo más buscado a nivel nacional por ser el presunto responsable intelectual del crimen de Olga Graciela Cruz, de 68 años, y Stephanie Egas Cruz, de 26. En este caso, su expareja, quien era hija y hermana de las víctimas, junto al ex policía, planearon el doble crimen. El 26 de septiembre de 2018, madre e hija fueron encontradas con signos de haber sido asfixiadas en el interior de una vivienda de una urbanización situada en el kilómetro 1 y medio de la vía San Borondón. Ambas estaban sin vida sobre sus camas y una tercera se encontró maniatada. Se trata de Olga Egas. Ella en su momento mencionó que delincuentes entraron a robar. Inicialmente, la policía mantenía la hipótesis de un posible robo, pero luego se determinó que el ex servidor policial y su pareja sentimental, Olga, quien era hija y a su vez hermana de las víctimas mortales, habrían planificado el hecho en complicidad con otras personas más, por la supuesta disputa de una herencia que reclamaba Olga Egas, para comprar una casa e irse a vivir con el ex policía, que fue dado de baja en 2015 por tráfico de drogas. En el 2018, Olga fue procesada por la muerte de su madre y hermana. Ella fue sentenciada a 34 años y 8 meses de cárcel. En mayo de 2021, la policía ecuatoriana informó sobre la detención de uno de los cuatro sospechosos de participar como autores materiales del doble crimen. Mientras tanto, en enero de 2020, otras tres personas fueron condenadas a 34 años de cárcel y 8 meses en el grado de autor y coautores. Por ahora, el ex policía detenido quedó a disposición de la autoridad competente de Perú, a fin de continuar con otros trámites de ley que permitan agilitar el proceso de extradición. Su detención lo confirmó en Twitter Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional.